Bueno, hola a todos pequeños manati, siempre que se encuentren muy bien y bueno, a ver, en el canal siempre digo que lo que me interesa es la discusión y que leo todos los comentarios y quiero ser justo con todo el mundo tanto los que estén a favor o en contra de lo que publiqué y hace poco vi un par, no eran muchos, pero eran 3, 4 comentarios que me planteaban de que, a ver, no hablaba de cosas que me gustaran a pesar que tengo listas de reproducción de todo, películas recomendadas he intentado juntar todo lo que encuentro sobre horror cósmico para que ustedes conozcan, no tanto por mi opinión sino para que ustedes sepan y puedan ir a esas películas y sacar sus propias conclusiones acá yo doy una opinión de lo que me pareció cuando la vi como cualquiera de ustedes y después cada cual va a decidir si le gusta o no le gusta pero me planteaban por qué no hablaba de cosas que me gustaban y primero lo que había visto hasta el momento era realmente atroz o sea, no he visto cosas que realmente me interesen le he dado oportunidades a Marvel que, digo, en mi caso, intento no rendirme pero visto lo visto cada vez se me hace más complicado les voy a ser sincero quiero encontrar un producto bueno a la altura de las cosas que he leído parece que hoy en día tener un estándar de querer ver algo es una mala palabra pero me encontré con esto pude ver hoy en concreto lo que fue el trailer lanzamiento de The Witcher Nightmare of the Wolf y me gustó pero me encantó y lo estoy esperando y ahora que sé que sale el 23 de agosto lo voy a ver del tirón porque hacía tiempo que no veía un IP que realmente estaba esperando estoy esperando la segunda temporada pero quería ver esta historia en concreto y espero que esté bien y que no la cague Netflix voy a ser sincero estoy aterrado porque realmente este trailer sí me dio hype al menos a mí me gustó la animación me gustó el tono el tono está muy bien esa mezcla de un brujo y una bruja me parece una pasada me encanta y me encanta el lore de The Witcher entonces es una de esas IP de fantasía que a mí realmente me interesaría para que se ampliara todo lo más posible entonces bueno les traigo este artículo y después vamos a bichar un poco los comentarios de la gente y me gustaría saber ustedes si lo están esperando porque creo que eso va a ser lo más interesante seguramente hago un directo en estos días perdón pero ya saben ando con la voz a la miseria voy a tratar de hacer un directo en estos días y mi idea para los directos es poner encuestas quiero saber ustedes qué opinan y durante el directo voy a meter varias encuestas para saber a ver la comunidad en realidad qué opina de esto que creo que es lo más interesante al armar una comunidad saber ustedes los distintos proyectos que sean ustedes los que digamos valoren esas cosas podemos tocar también al tema de si les interesa si la figura de Capitana Carter está bien o mal podemos hacer digo para que sean ustedes los que vayan siendo los promotores de digamos lo que son las tendencias de qué proyecto es bueno qué proyecto es malo está bien creo que eso estaría muy bueno pero bueno vamos a empezar con esto Netflix ha lanzado un nuevo tráiler y póster de la película de anime The Witcher Nightmare of the Wolf que es una precuela de la popular serie de acción en vivo protagonizada por Henry Cavill se estrena el 23 de agosto en todo el mundo y dice la descripción del video al escapar de la pobreza para convertirse en brujo Pesemir mata monstruos por monedas y gloria pero cuando surge una nueva amenaza debe enfrentarse a los demonios de su pasado el mundo de Witcher se expande en esta historia del origen del anime antes de Geralt estaba su mentor Pesemir un joven brujo de capa y espada que escapó de una vida de pobreza para matar monstruos por monedas pero cuando un extraño monstruo nuevo comienza a terrorizar un reino políticamente tenso Pesemir se encuentra en una aterradora aventura que lo obliga a enfrentarse a los demonios de su pasado te dice un poco lo que es el elenco el trailer está muy bueno realmente me gusta también el dibujo el estilo de dibujo hay gente que dice que le recuerda mucho a Castlevania y bueno esto es más o menos lo que se está hablando ahora esto esto es una de las cosas que me está dando mucho hype y con el hype viene el miedo y con el miedo el lado oscuro supongo como decían en Star Wars entonces vamos a bichar un poco el trailer primero tenemos un millón de vistas que es del de hace a ver si me dice acá de que ahí va del 9 de agosto 9 de agosto hoy estamos hace 4 días un millón de vistas está bastante bien no es excelente pero está bastante bien tenemos 52 mil likes contra 753 dislikes lo cual es un muy buen rango y vean el dibujo el dibujo este es una pasada es una pasada me encanta el tono vean esto como está como está armado es cierto que esto es este en computadora pero la transformación en brujos esto es una pasada yo lo leí es una pasada aparte las cosas que no pude conseguir traté de conocerlas por gente que había leído lo que me faltaba y esto es una pasada si esto es el no sé el 20% de lo que está escrito esto puede estar muy bueno respetando el lore ¿no? está muy bueno esto esto tiene muy buena pinta muy buena pinta aparte vean el dibujo el dibujo es una pasada realmente está muy bueno y la historia de Besemir ojalá ojalá que esto esté muy bueno aparte el trailer se ve épico se ve muy muy épico y termina en una nota altísima con Besemir llamando a los a los brujos está muy bueno esta parte está espectacular uff The Nightmare of the World está muy bueno esto realmente les digo es de los pocos trailers que lo vi y me gustó entonces como siempre hacemos con los trailers vamos a ver qué opina la gente al menos para que ustedes tengan una idea dice esto me recuerda mucho a Castlevania y eso es una gran ventaja siendo fan de The Witcher y Castlevania esto es como el cielo que tiene 3.000 likes o sea que hay 3.000 personas que están de acuerdo tenía la esperanza de que Shrews estuviera en esto pero aún se ve bien otro dice esto debería tener más de 5 temporadas y terminar cuando Besemir se enfrente al joven Gerald podría ser genial podría ser muy bueno esto esto da para un montón de temporadas él solo tiene una espada de plata un poco te dice como el periodo de tiempo es diferente al que vemos con Gerald otro dice lo único que impide que los hombres nos casen son las bestias más aterradoras que mantenemos alejadas línea asombrosa Besemir la condesa Mignole es tu verdadero amor olvídate de este aspirante a Jennifer de pelo liso es cierto algo perfecto para llenar el vacío de mi corazón después de que termino Castlevania espero que esto sea más el nivel de calidad de Castlevania y menos Blood of Zeus tener a Witcher animado será más sin restricciones como acción en vivo así que estoy a favor de más programas y películas animadas que de acción en vivo yo quiero los dos lo único que impide que los hombres casen es son las bestias más aterradores que mantenemos alejadas me alegro de que Netflix haya decidido apostar por la propiedad intelectual de The Witcher esto se ve impresionante dicen que se está pensando un nuevo juego ya está medio negociado eso espero que esto sea tan bueno como Castlevania incluso mejor Besemir es interpretado por Theos James quien también expresó a Héctor en Castlevania después de escribir su libro Héctor dejó a Valakia para convertirse en brujo otro vídeo se ve increíble lo único de la mente es que ahora es que no es la serie sino una pequeña película esto está esto es una pasada espera espera brujo sobre mí significa esto que veremos la purga que mató dice espera brujo sobre mí significa esto que veremos la purga que mató a todos menos a Besemir en Caer Moren yo creo que no creo que eso lo van a dejar para más adelante aunque podrían hacerlo con suerte esto no resulta como Master of the Union Revelation por favor no estropece esto Netflix es lo que yo le pido a Netflix por favor dame algo bueno por favor te lo suplico Netflix a esta altura otro dice el universo de los brujos finalmente está aquí otro dice sabes lo bueno que fue Castlevania cuando ves que la gente todavía habla de ello en un tráiler de anime de The Witcher y es cierto Castlevania la rompió y tuvieron el buen gusto de hacer las cuatro dijeron que eran cuatro temporadas y respetaron eso brujos por mí esto me hizo mirar de nuevo y exagerar mucho más definitivamente darle vibraciones a Castlevania lo cual es realmente bueno da la sensación de que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho Netflix otro dice mierda me acabo de dar cuenta de que cuando Besemir dice brujos sobre mí creo que fue cuando la gente puso sitio en Caer Morhen y los brujos tuvieron que luchar para sobrevivir espero que eso sea lo que ocurra no escuchas mucho de eso en los juegos o libros y quiero saber que sucedió eso estaría bueno pero no sé porque creo que sería quemar algo muy bueno muy rápido creo que esto va a dar si lo hacen bien va a dar para un montón de cosas más es increíble como Netflix puede arrancar todo lo relacionado con Witcher de su ambiente y clima esto parece un Amerime aleatorio podría ser casi cualquier cosa yo creo que se ve bien pero habrá que ver tampoco quiero aunque ya estoy hypeado o sea ya estoy en el horno o salgo contento o salgo escamado pensé que los brujos necesitaban poder hacer el signo de la mano para usarlos el único hombre al que le falta el brazo y le dice sostén mi moneda entonces es más de Castlevania suena asombroso y bueno esto es lo que hay gente quiero saber ustedes realmente si están esperando esto si les gusta si este digo están de acuerdo con con todo esto de de Witcher o si están aterrados de que puede salir porque esto también es Netflix así que bueno me gustaría conocer sus opiniones dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto pronto